Tuvo su origen en tiempos del Cardenal Cisneros y llegó a convertirse en uno de los conventos más bellos y valiosos de la ciudad. Precisamente por ello fue una de las más tristes pérdidas que trajo consigo la guerra civil. El blog Toledo Olvidado nos propone un ejercicio de nostalgia maravilloso, recordar a través de las imágenes el convento de San Juan de la Penitencia. ¿Qué mejor que una imagen como recordatorio de un pasado que no debería repetirse? Mucho más cuando ese pasado trae consigo el dolor inherente a una guerra. Acostumbrados a dejarnos sorprender por los hallazgos del blog Toledo Olvidado, en esta ocasión utiliza la fotografía como instrumento de reflexión sobre el valor de la paz y la tolerancia. Porque entre las numerosas pérdidas patrimonial que provocó la guerra civil en 1936, el convento de San Juan de la Penitencia fue una de las más dolorosas. Basta con contemplar las imágenes. Quiso acordarse de él Benito Pérez Galdós en su novela Ángel Guerra y no nos extraña, dada su belleza, fue profusamente fotografiado. Y gracias a estas imágenes algunas tomadas en el siglo XIX y otras a comienzos del XX, que Eduardo Sánchez Butragueño reúne para nosotros, podemos contemplarlo antes de que fuese Pasto de las Llamas en julio de 1936. Desde su claustro de Tres Plantas, una de las obras cumbre del plateresco español, hasta el sepulcro de Fray Francisco Ruiz, obispo de Ávila, quien concibió en 1527 este proyecto de enterramiento junto a sus padres en la Capilla Mayor. Sus maravillosos artesonados, una de las señas de identidad y motivo de mayor fama del convento. La reja ejecutada en 1528 por el famoso herrero Juan Francés, conservada hoy en el Museo de Santa Cruz. Incluso los preciosos suelos, decorados con cerámica toledana de clara influencia andalusí. ¿Pero qué sería del patrimonio monumental de un convento, sin las religiosas que lo habitan? Las imágenes nos muestran también a las monjas que allí moraban. Por cierto, Jorge López Teulón apunta en los comentarios a esta entrada que las 14 franciscanas que formaban fueron detenidas y llevadas a la Diputación Provincial. Dejadas luego en libertad, tres de ellas murieron durante la Guerra de Muerte Natural. El resto terminó por cobijarse en el convento de San Antonio. En todo caso, sirvan estas imágenes para no olvidar uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, especialmente para no volver a repetirlo. Gracias por ver el video.